Procuro olvidarte Y llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan suelta y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan suelta y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Música Gracias por ver el video.